Los vinos castellanomanchegos tuvieron un lugar destacado en la entrega de premios, en sus categorías Selección Oro y Selección Plata. Después recogerían sus galardones los ganadores al Mejor Queso de Calidad Diferenciada, al Mejor Aceite de Oliva, a la Berenjena de Almagro y así hasta 11 categorías Gran Selección con productos representativos de Castilla-La Mancha, como el melón, el ajo morado o la carne de caza, entre otros. Todos los premiados en esta XXV edición tienen en común... Esfuerzo, sacrificio, compromiso y dedicación. Un acto presidido por María Dolores Cospedal, quien valoró la importancia de estos premios por ser indicativos de una marca de calidad reconocida para los productos de la tierra, en una región en la que la industria agroalimentaria tiene un peso fundamental. Nosotros, que somos una región de pueblos y a mucha honra, necesitamos una gran industria que, además de otras actividades de desarrollo rural, ancle la población al mundo rural. Nosotros no queremos ser una región solo de zonas urbanas. Somos una región también eminentemente rural, la que tiene mayor porcentaje de medio rural de toda España, y esa es parte de nuestra riqueza. La tenemos que conservar, la tenemos que mantener, y por eso, precisamente, la industria agroalimentaria es uno de los grandes anclajes, de los grandes potenciales que tenemos para crecer como región. La presidenta de Castilla-La Mancha también destacó que desde enero a noviembre de 2014, los productos agroalimentarios de la región generaron 1.800 millones de euros en exportaciones, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior. La gala, celebrada en el Gran Teatro de Manzanares, estuvo amenizada por una orquesta de Campo de Cristana.